hola hola chicos chicas bienvenidas de nuevo a un vídeo más en esta ocasión les estoy haciendo esta muñequita que ustedes lo pueden utilizar para hacer aretes o algún colgante o dije yo les voy a estar utilizando para hacer unos aretes de hecho por eso hice dos piezas aunque aún no decidí cómo terminarlos así que solamente les estoy mostrando aquí cómo hacer la muñequita y para hacer esta muñequita estuve utilizando dos puntadas estuve utilizando la puntada peyote y también la puntada ladrillo para hacer los aumentos que tuve que hacerle a esta pieza se puede hacer utilizando sólo la puntada brick stitch pero es un poquito más largo de hacerse así que por eso decidí hacerlas con la puntada peyote ya que es mucho más rápido trabajar esta puntada y como siempre el diagrama se los voy a dejar en instagram antes de continuar sólo quería recordarles a todas las personas que son miembros o que eran miembros desde que abrí esta sección que cambie el precio del nivel y también la cantidad de vídeos que voy a estar subiéndoles ya que por diferentes razones no he tenido el tiempo suficiente para subirles todos los vídeos que yo había pensado subirles a esta sección del canal por esa razón cambié el precio ahora es mucho más económico pero voy a estar subiendo menos cantidad de vídeos así que ya les cambié el precio todos los que eran miembros y que no se cambiaron al nuevo nivel ya no son miembros del canal así que si les interesa seguir siendo miembros vayan de nuevo y háganse miembros otra vez todos los vídeos que les he subido en esta sección los pueden encontrar en la pestaña de comunidad simplemente van al canal y presionan donde dice comunidad y ahí encuentran todos los vídeos que les he subido así que si quieren ser miembros de nuevo o si ustedes quieren comenzar siendo miembros pueden presionar aquí abajo del vídeo donde dice unirse o debajo del vídeo en el primer link ahí está el link directo para hacerse miembros y como les dije es mucho más económico en esta ocasión ya que les estoy subiendo menos vídeos al mes así que sin más vamos a comenzar con este vídeo voy a estar utilizando estos nueve colores de délicas o mijuki en el número 11 0 y estoy utilizando los siguientes colores un tono oro un tono rojo era un rosa otro tono rosa un poquito más encendido un tono blanco negro amarillo y este tono verde estos primeros cuatro colores son de la tienda de beat park les voy a dejar el link en la descripción estos siguientes cuatro tonos son de la tienda hobby lobby y este verde es de la página de fusion beats el hilo que voy a estar utilizando es este hilo de nylon en este tono bronce este es en la talla de también voy a estar utilizando una aguja del número 12 y últimamente he estado utilizando este producto para endurecer mis piezas así que lo voy a estar utilizando es un adhesivo con terminado similar al vidrio y es perfecto para este tipo de materiales si es que ustedes hacen alguna pieza y se les dobla mucho pueden utilizar este tipo de producto este yo lo compré en la tienda walmart y es de esta marca ya coloqué mi hilo aquí en la aguja coloque un metro y medio de hilo voy a comenzar pasando dos delicas de este tono oro las voy a llevar hasta acá hacia el final de mi hilo aquí voy a dejar un poco de hilo al final para rematarlo y ahora voy a tomar aquí esta siguiente delica pasando la aguja de atrás hacia adelante ahora paso mi aguja hacia acá voy a pasarla aquí dentro de la delica que me queda suelta así y paso hacia abajo ahora voy a pasar mi hilo por fuera de la delica que queda aquí así que el hilo va a notarse aquí yo les recomiendo que utilicen un hilo que sea del color de las delicas o uno muy similar ahora paso aquí hacia arriba pasando fuera de esta delica ahora me regreso de este lado paso dentro de la delica y me regreso pasando por fuera de la delica y me regreso pasando por fuera de la delica ahora voy a pasar por mi aguja en estas siguientes delicas estoy tomando trece en el tono blanco y dos del tono oro las paso por el hilo ahora aquí voy a dejar las primeras dos del tono oro y regreso la aguja en la blanca aquí voy a tomar el tono blanco voy a ir tomando este tono por toda esta vuelta dejamos una del tono blanco y pasamos en la siguiente tomo una blanca dejo una y paso la aguja en la siguiente blanca así voy a continuar con este tono aquí ya coloque todas las delicas que necesitaba para esta vuelta y aquí estoy llegando de nuevo a las primeras del tono oro que coloque voy a pasar mi aguja en esta mi hilo estaba pasando hacia acá en esta ahora paso aquí hacia abajo en esta donde aún no había pasado mi hilo acomodo las delicas y jalo ahora voy a llevar mi aguja hacia este lado por esta del tono oro voy a voltear el trabajo hacia acá aquí voy a tomar de nuevo el tono blanco voy a colocar una en cada espacio que sería una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ahora voy a ir tomando el tono blanco y ahora voy a ir tomando el tono blanco y ahora voy a ir tomando el tono blanco y ahora voy a ir tomando el tono blanco y ahora voy a ir tomando el tono blanco y ahora voy a ir tomando el tono blanco y ahora voy a ir tomando el tono blanco y ahora voy a ir tomando el tono blanco y ahora voy a ir tomando el tono blanco y ahora voy a ir tomando el tono blanco y ahora voy a ir tomando el tono blanco y así termine esta vuelta ahora aquí voy a colocar la bronce que va a quedar aquí afuera igual como esta ahora aquí voy a tomar la oro que voy a poner la que quede igual que esta así que aquí la tomo la paso por el hilo así, ahora aquí voy a pasar mi aguja hacia abajo por fuera de la delica paso mi aguja hacia acá tomo la delica por dentro y paso ahora por fuera de la delica y me regreso hacia abajo ahora me regreso hacia acá en la oro y aquí tomo una del tono oro y me regreso hacia acá tomo el tono blanco voy a colocar tres ahora tomo una amarilla tomo de nuevo el tono blanco coloco dos ahora voy a tomar una del tono oro la paso por el hilo ahí me acomodo la delica voy a pasar mi aguja aquí en esta del tono oro y una blanca de la vuelta anterior ahora me regreso aquí en esta blanca tomo esta misma del tono oro y paso hacia abajo prácticamente estamos haciendo un triángulo con el hilo ahora me regreso hacia acá para continuar con la vuelta ahora en esta vuelta voy a continuar tomando una blanca una del tono rosa encendido dos amarillas una roja una verde una blanca de nuevo tomo una del tono oro paso aquí ahora aquí me voy a regresar de nuevo hacia atrás voy a pasar una blanca una oro voy a tomar aquí otra de este tono oro la paso por el hilo la acomodo aquí la delica voy a pasar mi aguja por fuera de la delica que estoy colocando así ahora paso mi aguja aquí tomo la que acabo de colocar aquí arriba y paso ahora voy a regresarme para continuar con la vuelta que estoy haciendo voy a pasar por fuera de esta delica y paso aquí por la del tono oro y la blanca ahora aquí ya voy a continuar con mi vuelta voy a tomar el tono rosa este es el tono más encendido ahora tomo este tono rojo coloco dos una del tono oro tomo de nuevo este tono rosa coloco dos tomo una oro la paso por el hilo voy a pasar hacia abajo paso mi aguja aquí tomo dos delicas y ahora voy a tomar una delica del tono oro la llevo por el hilo paso la aguja por fuera de la delica que estoy colocando y tomo esta del tono oro solo una me regreso tomo esta del tono oro y paso dentro de la que estoy colocando jalo el hilo y paso la aguja por fuera de la delica tomo esta ahora aquí voy a continuar con mi siguiente vuelta ahora voy a tomar una verde una oro dos amarillas una del tono oro dos rosas ahora aquí me regreso tomando de nuevo una oro de nuevo una del tono oro dos rojas una amarilla dos rosas una oro la paso por el hilo ahora voy a pasar mi aguja aquí hacia abajo tomo dos delicas y me regreso aquí tomo dos delicas voy a continuar con esta vuelta voy a tomar una blanca una rosa una de este tono pera una verde una roja dos del tono rosa dos del tono rosa ahora aquí voy a hacer una disminución con mi hilo me voy a regresar en esta delica voy a tomar dos hacia abajo aquí tomo una delica hacia arriba y me regreso aquí hacia abajo tomando una delica rosa ahora aquí voy a tomar una rosa tomo este tono pera voy a colocar cuatro ahora tomo una blanca tomo una negra tomo una negra y paso esta por el hilo y aquí paso mi aguja por dos delicas hacia abajo después me regreso por dos hacia arriba tomando siempre una de este lado tomo una de este tono rosa tomo una de este tono rosa vuelvo a tomar este tono pera voy a colocar cuatro ahora tomo una verde aquí de nuevo voy a hacer una disminución con mi hilo paso mi aguja hacia acá tomo estas dos delicas una delica hacia arriba y una hacia abajo tomo de nuevo el tono pera voy a colocar cuatro ahora tomo el tono negro voy a colocar dos esta la paso por el hilo esta la paso por el hilo ahora de nuevo voy a tomar el tono negro voy a colocar dos voy a tomar ahora este tono pera voy a colocar una, dos, tres aquí voy a hacer de nuevo disminución con mi hilo paso mi aguja hacia acá tomo dos delicas paso una hacia arriba paso una hacia arriba y una hacia abajo vuelvo a tomar el tono pera voy a colocar dos una amarilla voy a tomar el tono pera voy a tomar el tono pera voy a colocar dos esta es la número dos la paso por el hilo paso mi aguja hacia acá por dos delicas y me regreso por dos ahora aquí voy a voltear mi trabajo así ahora aquí voy a utilizar la puntada ladrillo para hacer unos aumentos voy a tomar dos del tono negro y paso aquí mi aguja continuo con el tono negro hasta tener cuatro y paso aquí mi aguja aquí ya tengo las cuatro delicas en el tono negro voy a continuar con el tono negro y con la puntada brick stitch tomo dos negras y paso mi aguja aquí continuo con el negro hasta tener cuatro ahora aquí voy a pasar mi aguja hacia abajo tomo una delica negra paso aquí hacia arriba en la siguiente delica negra aquí voy a tomar dos negras y paso aquí mi aguja en este hilo voy a tomar otra negra y voy a pasarla en el mismo hilo donde acabo de pasar las dos aquí hago de nuevo disminución con mi hilo y me regreso aquí para arriba tomando dos dedicas tomo dos negras paso mi aguja aquí en este hilo aquí tomo dos negras y paso aquí mi aguja en este hilo ahora paso mi aguja hacia acá y aquí tomo otra del tono negro y aquí tomo otra del tono negro la paso aquí así aquí ya quedarían terminados los aumentos que estuve haciendo con la puntada brick stitch ahora voy a pasar mi aguja hacia atrás regresándome para continuar aquí voy a regresarme en esta hacia atrás y paso hacia acá tomando estas dos negras y ahí ya voy a continuar con mi vuelta voy a voltear de nuevo mi trabajo hacia el lado que lo tenía anteriormente y aquí ya voy a continuar trabajando con mi pieza aquí continúo tomando una negra una amarilla una negra una pera tomo una negra esta la paso por el hilo y aquí paso mi aguja por estas dos me regreso aquí tomo dos y paso acá en esta negra voy a continuar aquí tomando el tono pera coloco dos una negra una negra una negra una amarilla ahora aquí me regreso tomando una amarilla paso aquí hacia atrás tomo el tono negro tomo el tono negro coloco dos una pera una negra la paso por el hilo paso mi aguja hacia abajo tomo dos dedicas me regreso aquí tomo esta y paso hacia acá en esta negra aquí voy a tomar dos en el tono negro y paso la aguja aquí casi todos los aumentos los estoy haciendo con la puntada brick stitch o puntada ladrillo ahora aquí paso ahora aquí paso la aguja por estas dos negras voy a continuar tomando aquí el tono pera coloco dos tomo el tono negro coloco dos y aquí me regreso tomando el tono negro coloco dos ahora tomo el tono pera coloco tres me regreso aquí tomando de nuevo el tono pera coloco cuatro ahora tomo una negra ahora tomo aquí de nuevo una negra y me regreso tomo el tono pera coloco dos me arroja tomo una pera la paso aquí ahora aquí voy a hacer otro aumento voy a utilizar la puntada brick stitch tomo una pera y una negra y paso mi aguja aquí ahora aquí me voy a regresar así acá para continuar con la vuelta aquí me voy a regresar tomando este tono rosa este es el tono más opaco tomo una y paso aquí ahora tomo este tono pera coloco dos de nuevo tomo una de este tono rosita una negra voy a voltear mi trabajo así de nuevo para hacer otro aumento voy a tomar dos del tono negro y paso en este hilo ahora aquí paso de nuevo hacia acá en esta negra para continuar la vuelta y voy a voltear mi trabajo para continuar como lo tenía aquí voy a tomar una roja una de este tono rosa tres del tono pera una del tono rosa la paso por el hilo voy a pasar mi aguja aquí me regreso aquí por dos y aquí tomo dos delicas del tono negro y paso aquí aquí hago otro aumento tomo una roja y una negra ahora paso mi aguja en esta roja para continuar voy a tomar este tono pera y voy a colocar seis chau una negra, la paso por el hilo paso mi aguja hacia abajo por dos y me regreso hacia acá por dos ahora paso mi aguja hacia acá para continuar aquí voy a continuar tomando una negra voy a tomar este tono, coloco cinco aquí tomo una negra, la paso por el hilo paso mi aguja por estas dos delicas ahora me regreso aquí y paso hacia acá en la negra aquí voy a tomar dos del tono negro y paso la aguja aquí me regreso hacia acá, paso por estas dos negras para continuar con la vuelta aquí de nuevo voy a tomar una en el tono pera una negra dos del tono pera una negra una pera tomo una negra paso por el hilo paso aquí mi aguja hacia abajo por dos así ahora aquí voy a voltear de nuevo mi trabajo para hacer otro aumento voy a tomar dos negras voy a tomar dos negras paso la aguja aquí ahora aquí de nuevo voy a voltear mi pieza y continúo aquí tomando el negro coloco dos ahora tomo el tono pera voy a colocar cinco y 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 Una negra. Me regreso tomando el tono negro, coloco dos. Ahora tomo cuatro del tono pera. Tomo de nuevo el tono negro, coloco dos. Aquí voy a continuar tomando de nuevo el tono negro, voy a colocar dos. Voy a tomar el tono pera, voy a colocar cinco. Una negra. Tomo de nuevo el negro, coloco dos. Vuelvo a tomar el tono pera, coloco cuatro. Dos negras. Ahora paso mi aguja hacia acá, voy a tomar dos delicas, así. Ahora paso una delica aquí, hacia abajo y una hacia arriba. Tomo el tono negro y voy a colocar tres. Una pera. Tres negras. Tres negras. Voy a continuar con este tono negro y voy a colocar siete más, teniendo un total de ocho con esta que acabo de colocar. Tres negras. Tres negras. Tres negras. Tres negras. Y ya estoy terminando, esta sería la número ocho, contando de esta es la primera que coloqué, esta la paso por el hilo, llevo mi aguja hacia abajo por dos. me regreso por 2 y paso aquí para continuar con la siguiente vuelta voy a volver a tomar el tono negro voy a colocar un total de 7 aquí de nuevo hago disminución con mi hilo pasando hacia acá tomo 2 delicas una hacia arriba y me regreso aquí para continuar con la siguiente vuelta ahora de nuevo voy a tomar el negro voy a colocar 6 aquí me regreso tomando de nuevo el negro paso esta aquí voy a continuar con el tono negro voy a colocar una en cada espacio en total serían 7 contando la que acabo de colocar esta es la número 7 esta la paso por el hilo paso mi aguja aquí por 2 y me regreso aquí tomo 2 y paso hacia acá ahora tomo de nuevo el negro coloco 6 aquí voy a hacer de nuevo disminución con mi hilo paso hacia acá por dos me regreso por una delica y paso hacia acá para continuar la vuelta vuelvo a tomar el negro, voy a colocar cinco ya coloqué las cinco negras, hago de nuevo disminución con mi hilo vuelvo a tomar el negro, coloco cuatro de nuevo hago la disminución con el hilo, paso dos delicas una delica hacia atrás y me regreso hacia acá para continuar tomo de nuevo el tono negro y coloco tres ahí ya terminé, ya tengo las tres del tono negro y así termina también esta muñequita ahora voy a esconder los hilos, tanto este con el que estoy terminando como este que quedó aquí al comienzo los voy a ir pasando entre algunas delicas, alejándome del final y voy a cortar el sobrante del hilo voy a hacer esto y ahorita regreso ya quedó terminada esta muñequita, ya le escondí los hilos, ahora ustedes la pueden usar como un colgante o como unos aretes pero antes de hacer eso voy a colocarle el adhesivo para que quede bien durita, que no se vaya a doblar en caso de utilizarla como aretes o como colgante voy a estar utilizando este producto que ya les mostré al principio y lo que voy a utilizar va a ser este plato desechable donde voy a colocar la pieza la voy a colocar así y voy a aplicar algunas gotitas después voy a estar utilizando esta rochita para esparcir todo el pegamento por toda la pieza voy a dejar secar un lado y voy a aplicar del otro lado eso es simplemente lo que voy a hacer, así que ahorita regreso ya se secó la pieza, así es como se ve así que así ya queda terminado, ustedes lo pueden utilizar para un colgante o para unos aretes yo estuve haciendo dos piezas porque quiero hacer unos aretes aunque aún no sé que voy a ponerle aquí arriba si es una argollita y unos aretes como los últimos que les hice es decir, utilizando una pieza metálica aquí arriba no estoy segura de qué hacerle, por eso aún no lo termino voy a terminarlo después y ya les mostraré en Instagram como los finalicé así que espero que les haya gustado el video y bueno, eso es todo por hoy, nos vemos pronto en otro video Bye! ¡Gracias!